aquí estamos aquí en primer entrenamiento después de una gran victoria pero hay que aclarar varios temas hay peloteros que han criticado a la selección cubana que las cuatro letras pesaban y nombre y nombre y nombre del equipo y lloro mi primo de españa y ahora maldito loco como esta copa Aquí vemos un grupo, mira, de asesinos, terroristas, comunistas, que después dicen que nos invitan a hacer en vanos, que por qué no sé qué, que por qué no sé qué más, que por qué no jugamos béisbol. Un equipo mandado por Raúl Castro, por Díaz Canel, y por el régimen asesino cubano, mandado a jugar béisbol a la Serie Mundial. Pero tienen que responder a todo lo que ellos le hagan hacer. Aquí vemos un grupo de esclavos cubanos, burlándose de cubanos libres. Aquí están todos, miren las caras. Porque después vienen a pedirle asilo político aquí a Cuba, a mí, aquí en Estados Unidos. Estos cubanos terroristas que están por ahí, por el mundo. Miren las caras, esto va a quedar grabado aquí. Miren las caritas. Miren las caras, que después saben cómo vienen. Ahí están. Miren, ahí están todos. Miren. Ahí están todos grabados, todo lo que dicen y todo. Gente que están en contra de la libertad de Cuba. Gente que trabajan para la seguridad del Estado de Cuba. Ahí están, miren. Miren. Terroristas. Poniendo su expresión en la televisión. Porque estamos bajados a la que es grande.